Juntos Abrazo con abrazo Juntos caminar Juntos a cantar Juntos a soñar Juntos a sentir A vivir Juntos 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 Nuestro Vincón de luz Siempre estará Tin, 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 tin Venga Chicos Dejalo, Luz Siéntese Venga ¿Usted Nunca volvió A salir a la calle desde que? ¿Desde el accidente? No, nunca más salió a la calle Hasta ahora Pero, pero ¿Cómo, cómo aguantó? Sin ir al shopping O a los Estados Unidos O a... ¡A comer! Que sufría la comida ¿No? Sí Las... Las trampas de los túneles ¿Las diseñó usted? Sí, ¿por qué? Porque está buenísima Felipe Chicos Yo sé que hubo muchos problemas entre todos nosotros, pero... Pero creo que tiene razón Luz Y vale la pena que intentemos a... Acercarnos A mí me encanta la idea Gracias, Juanita Ojalá podamos entendernos Aunque... Yo sé que me tienen miedo No, 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 no le tenemos miedo ¿No es cierto, chicos? Sí Federico le tiene miedo No, Fede ¡Sí! ¡Fede! 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 ¡Nadie te va a hacer nada! ¡Rafael es re bueno! ¡¿Cuándo lo vas a entender?! No puedes, Juanita ¿No te acordás cuando lo encontramos encadenado en el hogar Las Sombras? Fede le tiene miedo a todos los monstruos ¡Basta! ¡Te prohíbo que él le mande a Rafael! Ay, bueno nena La verdad Hacé lo que quieras Si te come te vas a acordar de mí Fede ¿Por qué no vuelves a la cocina? Rafael no te va a hacer nada Si Rafael está en la cocina se me va a ir el hambre. Bueno, está bien, vamos al cuarto. Bueno, pero vos me acompañás. Sí, yo nos acompañé. ¿Qué no me creen que Rafael es bueno? ¿Qué pasa, viejo? El viejo, pelado. ¿Qué viejo pelado? Me robó el muñeco de mamá y este. ¿Qué? Sí, sí, era un viejo. ¿Qué, qué, qué? Que después se transformó en un pelado, vestido de negro, con cara de loco. ¿Cómo se robó a Tok? Tengo que hacer algo antes de que lo destruya. Perdón por lo que pasó, Rafael. No, no, no hay nada que perdonar. Claro. Es lógico que le tengan miedo con todo lo que nos hizo. No seas maleducado, Bautista, ¿la podés cortar? No, no la voy a cortar. A mí no me gusta convivir con un tipo como este. Bueno, pero vas a convivir porque él es el dueño de la casa y vamos a vivir todos en armonía, ¿está bien? Está bien. Pero antes vamos a aclarar unas cosas. ¿A qué te referís cuando decís aclarar? A conocernos más. ¿Está bien? Preguntame lo que quieras. Bien. ¿Usted se acuerda cómo fue el accidente? Bautista. ¿Se acuerda en qué calle fue? ¿Cómo ni siquiera se acuerda de la hora? De eso no quiero hablar. Perdóname, Luz. Me parece que... que tu idea no fue buena. Con permiso. ¿Está contento ahora? ¡Toc! ¡Toc, no, no te metiste! ¡Toc! ¡Achú! ¡Juanita! ¡Toc! ¿Vos sabés en dónde está Toc? Vos lo atrapó y no sé qué le va a hacer. Bueno, me tenés que llevar al jardín encantado. Así lo salvo. Está bien, pero no sé si va a funcionar de tan lejos. ¡Achú! ¡Achú! ¿Qué hacen? Te atrapamos para que no puedas ayudar a ningún humano más. ¡Pero yo! ¡Cállate! Esto es una hora de locura. Y preparate, porque después de que se libre, te toca a vos. ¡No! ¡No! Ahora no voy a poder ir al jardín encantado. Le voy a avisar a María. Alguien nos tiene que ayudar. ¿A dónde va Luz? A ver a Sandra. No, el señor no tiene tiempo para ver a nadie. Está mal. Bueno, justamente por eso lo quiero ir a ver. Luz, está muy angustiado. No insista, por favor. Luz, necesita estar solo. Bueno, es que todo salió mal. ¿Y ahora cómo se hace para solucionar todo eso? No sé, Luz. Vaya a verlo Pablo en el hospital. Y olvídese del tema. Que no lo puedo dejar así. Luz, no insista que es peor. Vaya a verlo Pablo en el hospital. Que yo me encargo como todos estos años. Vaya. Vaya. Pobre señor. Está peor que antes. La verdad que fue muy duro para él darse cuenta de que los chicos nunca lo van a aceptar. Reconócelo, Bauti. Es que serpaste más a mí. Yo sé lo que hago. Sí, pero lo trataste como al peor de los delincuentes. ¿No te diste cuenta? Claro que me di cuenta y lo hice a propósito. ¿Qué? Sí, Felipe, ese tipo esconde algo. ¿No viste que cuando le pregunté la hora del accidente no supo cómo contestarme? Bueno, a lo mejor le pone mal hablar de eso. ¿Será eso o será que no es el verdadero Sander? Bauti, por favor, ¿qué estás hablando? Felipe, ese tipo es un impostor. Ocupó su lugar para quedarse con toda su fortuna. Me parece que estás viendo demasiadas películas. No, viví demasiado tiempo en la calle. Aprendí a desconfiar de la gente. No, todavía no entiendo por qué piensas eso. Pero, Felipe, pensá. Cierra todo perfecto. El tipo se hizo pasar por el muerto de Sander. Después se pone una máscara para que no lo reconozcan. Y vive encerrado por si la policía lo descubre, nada más. Bueno, aunque eso sea verdad, no hay forma de comprobarlo. Sí que la hay. Es un poco arriesgado, pero lo vamos a tener que hacer. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Qué le pasa, Bautista, que le contesta así a Sander? Bueno, a lo mejor no se olvida de todo lo que no es eso. Bueno, pero ahora está re bien con nosotros. ¿Por qué bien? Ay, Camila, no sé. Pero vos tenés que ocuparte de una cosa mucho más importante que Sander y Bautista. ¿Ya te olvidaste que tenemos que ir a la biblioteca a averiguar quién es tu amor imposible? Sí, lo me olvidé. Pero, ¿cómo vamos a hacer para encontrarlo? Ya hay un montón de gente en la biblioteca. Ay, Camila, cuando él te vea se va a morir de amor. Y ahí lo vamos a conocer. Dale, vamos a ponerte linda. Y Polo, encerró Toc. Lo va a destruir. Ay, no, pobre Toc. Ay, me caía tan simpático. Me arrepienta cuando van a los malos. Al final el maldito lo agarró igual y no pudimos hacer nada para ayudarlo. Bueno, por eso mismo vine. A lo mejor ustedes sí pueden hacer algo. ¿Qué? Nos mandan a Jalín Encantado y nosotros lo salvamos. ¿Y qué me contestan? ¿Lo puede mandar? ¿Sí o no? No, chicos. Yo eso no lo puedo hacer. Yo puedo volar, hacerle cosquilla en la nariz a los cocodrilos. Pero eso no. Yo lo que sé hacer es luchar contra otros guerreros. Si nadie nos ayuda a ir al Jardín Encantado, Toque está perdido. A lo mejor yo sí puedo ayudar. ¿Y vos qué sos? Soy el genio de la lámpara. ¿Qué? Conceder deseos es mi especialidad. Froten con fuerza la lámpara y listo. Deseo cumplido. ¿Qué es nuestro deseo? Es ir al mundo de los duendes a salvar a Toquito. Usted no puede hacer eso, ¿no? Sí, puede ser. Es la primera vez que me piden algo así. ¿Puedo probar? ¿Se animan? ¡Sí! ¿En serio, Federico? No escuché eso. Rafael está re mal. Peor estoy yo que recién ahora me puedo mover. Federico, en la mesa estuviste re mal. Tendrías que ir a pedirle disculpas. ¡Ni loco, nene! Federico, enténdeme, por favor. Él está tratando de acertarse a nosotros. Por lo menos dele una oportunidad. ¿Qué te cuesta? Fede, dale. Es que no me aní, Burzolo. Mi amor, ¿cómo está Fede? Mirá, Estal y yo te vamos a acompañar. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿A pedirle disculpas a Rafael? Ah, no, yo no le sé nada. Ah, no, ¿y quién tuvo la idea de llamar a la policía? Bueno, está bien, vamos. Bueno, dale, vamos. Vamos a pedirle disculpas y a... ¿Y si está curioso? No, Fede, dale, dale. Vamos, vamos, pero vamos. Dale, dale, subamos. No, no, no. Ahora se me vuelve a aparecer ese pelado con cara de loco. Ay, no, Moco, era un chiste que te estaban haciendo para asustarte y vamos. ¡Le salió bien! María, pero volvá rápido, ¿eh? ¿Qué hacen acá? Queremos saber qué le hiciste a Moco. ¿Por qué lo asustaste así? Mi papá dice que es malo hacerle bromas a los vecinos. Pero, ¿de qué hablan? Yo no hice ninguna broma. ¿Qué no? Dejá de mentir, Juanita, y háblale una vez. Ay, miren, no tengo tiempo. Tengo que hacer cosas más importantes. Hablamos otro día. Chau. Qué maraventa. Bueno, Fede, ahora otro pasito más. Ay, para mí, no. ¡Ay, me dejá de una vez! Ay, no lo quiero molestar. Miren, se está durmiendo. Federico, dejá de buscar esposas y entremos una vez. Claro, ahí, paré. ¿Qué hacen ustedes acá? Eh, eh, eh. Queremos hablar con Sander. El solo Sander no pide atender a nadie. Se van. Pero le tenemos que decir una cosa buena. Se van a jugar, a estudiar lo que quieran, pero se van ya mismo. ¡Venga por acá, jocosa, venga! ¡No hay que sacar ahora, Fede! ¿Qué quieren? Tranquilo, tranquilo, Fede. Señor Sander, Fede le quiere decir una cosita nada más. Eh, yo le quería pedir disculpas por lo que pasó ayer en la mesa. Está bien. Ya pasó. Ahora vayan si quieren estar suelto. ¿Y qué pasa? ¿Quieren decirme algo más? No, no, no. Bueno, ¿no quiere venir a jugar con nosotros? ¿Qué pasa? Ah, ya entiendo. Fue Luz, ¿no? ¿Ella les pidió que vinieran? No, no. Vinieron obligados, ¿no? No, señor Sander. Nosotros nada más queremos hacer las paces con usted. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Qué? Señor, yo los voy a sacar. Espera, 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 espera. Pero señor, usted me pidió que nos dejara entrar. Ya sé. Señor, cuando cambie de idea, por lo menos avíseme, ¿no? Entonces, ¿aceptas jugar con nosotros? Ay, no, hay mucha gente. ¿Cómo voy a saber quién me mira? Justo hoy tienen ganas de leer. Ay, nunca voy a saber cuál es mi amor imposible. Ay, para Camila, se me acaba de ocurrir una idea. Lea, vos vení. Pará, pará, vení. Hola, chicas. ¿Qué libro andan buscando? Bueno, nosotros no buscamos un libro. Estamos buscando un chico. Sí, sí. ¿Qué chico? Un chico que viene todos los días acá. Sí, viene a escribir y escribe mucho. Entonces vos debes ser Camila, ¿no? No, no, yo soy Camila, ¿por qué? Porque el chico que andas buscando viene todos los días acá a charlar conmigo. Después se sienta ahí en esa mesa y se pasa horas y horas escribiendo. O si no, mira por la ventana como soñando despierto. Bueno, ¿y cómo es él? No, eso no te lo puedo decir porque se lo prometí a él, ¿sabés? Pero sí te puedo decir que está muy, pero muy enamorado. Nunca vi a un chico tan enamorado. Ahora no nos puede dar otro dato, por favor. Sí, sí, por favor. Nos morimos de curiosidad. No, 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 en serio, chicas, no. Pero tengo algo que él me dejó para vos. Toma. ¿Por qué no pasa nada? No sé, esto es nuevo para mí. ¿Y tu amiguita? Bueno, Camponita se quedó mostrando en la biblioteca. ¿Por qué no me pides otro deseo más fácil? ¿El que te lleve a pasear por la alfombra voladora? ¿O que te haga pasar por el agujerito de la ceradura? No, no, no. Yo lo único que quiero es ser el jardín encantado. Por favor, intentalo. Bueno, está bien, pero no creo que dé resultado. Al final parece que solo tengo poderes en el mundo de los cuentos. ¡Yupi! ¡Lo logré! ¡Soy un recontragenio! ¡Creo un portal para pasar al mundo de los duendes! Gracias, señor genio. Bueno, pero tienes que apurarte, porque no sé cuánto va a durar. ¡Guau! ¡Juanita, ¿por qué me dijiste? ¿Qué nos pasó a mí? ¿Lo metió nada dentro de una licuadora? Ay, no fue, pero todo me da vueltas. ¡Llegamos al jardín encantado! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿De qué es este jardín tan lindo? Eh, bueno, chicos, estamos en el mundo de los duendes. ¿Qué? Ay, mojo, por favor, no le creas esto. Es toda una mentira de Juanita. No, 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 Bernanita. Te estoy diciendo la verdad. Sí, te creí todo. Bueno, está bien. Créeme lo que quieras. Yo ahora me tengo que ir a buscar el duende de María. Ah, y ustedes no se muevan de acá, porque este lugar es muy peligroso. ¡Espera, Juanita! No lo dejes solo. Tengo mucho miedo. Ay, miedo, mojo. Por favor, no dejes un jardín cualquiera. No pasa nada. No pasa nada. Sí. Lo único que hace muchos años que lo vengo buscando y ya perdí la esperanza de encontrarlo. No, no diga eso. Ya lo va a encontrar. Cuando lo encuentre, yo me voy a hacer amigo de él y le voy a contar todo lo que usted lo extrañaba. Usted cuando era chico tenía un montón de juguetes, ¿no? No. Pero mi papá me había hecho una pelota de trapo. Me acuerdo que no me cansaba de jugar. Estaba toda deshilachada la pobre, pero... Pero era mi juguete preferido. Qué bárbaro, ¿eh? Perdí un montón de recuerdos. Pero ese no. ¿Cómo que perdí un montón de recuerdos? Sí, Fede. Yo después del accidente es como que borré todo mi pasado. Y tuve que empezar de cero. Es muy difícil de explicar lo que se siente. Yo sí sé lo que se siente. ¿Vos? Sí. ¿Por qué, Fede? Yo también me olvidé de mi pasado. No me acordaba ni mi nombre. Bueno, pero eso ya pasó. Ahora tenés un nombre muy lindo. Federico. Sí. ¿Sabes una cosa? No parece tan malo. Entonces, ¿qué les parece? Si ahora me empiezan a tratar de vos. Bueno, Che. Bueno, Che. ¿Y ahora qué jugamos? Uy, espérenme acá. Yo ahora vengo. ¿Qué hace usted acá? Hace días que te estoy buscando. Vos y yo tenemos un asunto pendiente. Ni lo suelen. Ya es a casa, no vuelvo más. Ni voy a hacer nada de lo que usted me dijo. Así que chau. Te conviene obedecerme, mocoso. No. Este aparato ya no me interesa más. Así que no me puedo obligar. Mirá. Te puedo obligar todo lo que quiero. Porque estuve averiguando cosas. Sobre vos y tus amiguitos. Decime así que les gustaba robar. Me van a denunciar. ¿Vos elegís? O me ayudás con lo que quiero. O de acá nos vamos directo a un juez de menores. ¿Entendiste? Si Rafael jugaba con una pelota de trapo, te lo va a encantar. ¡Fede! ¿Vos sabés a dónde están las chicas? No, ni idea. Ay, ¿a dónde se me hicieron? La busqué por toda la casa. ¿Yo qué sé? Bueno, entonces jugamos conmigo. Estoy re aburrida. No, no puedo. Abajo estamos yo y Sebastián con Rafael. ¿Pero cómo? ¿No era que le tenías miedo? Eso era antes. Luz tenía razones, re bueno. Y ahora vamos a jugar al fútbol. Bueno, yo voy con ustedes. No, nena, ni lo sueñes. El fútbol es para machos. Bueno, entonces jugamos otra cosa. Vamos a jugar al fútbol los machos y se acabó, ¿eh? Chau. ¡Sos una bohista, nene! Yo que los ayude a hacerse amiga del fantasma, ahora lo quieren para ellos solos. Yo tengo que ser la preferida del cuco. Así juega conmigo sola. ¿Dónde está Nato? No lo encuentro por ningún lado. ¡Toc! ¡Toc, despertante! ¡Toc! ¡Toc! ¿Viste? ¿Qué te dice ese maldito de fútbol? No sé. Me tiré un hechizo y ahora me siento muy mal. Bueno, no te preocupes. Nosotros te vamos a ayudar. Te voy a llevar a casa. ¿Qué es eso? ¡No! Díganme a poder ni a moco. ¿Y vos no les dijiste que se quedaban quietos? Sí, se los dije, pero no me hicieron caso. Los tenemos que liberar, vamos. ¿Pero cómo? No sé, pero vamos. No, 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 porá. ¡Gol! ¡Gol! No, 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 no. Y además vos no me dijiste que jugabas tan bien al fútbol. Bueno, lo que pasa es que hace tanto que no jugaba que no me acordaba que jugaba tan bien. ¡Bien, no! Bueno, ahora nos jugamos otro, ¿eh? Bueno, si, pero ahora yo defiendo y vos vas a la fútbol. ¿Vas a ver el golazo que te hago, Sebas, eh? ¡A ver, Carlos! Nena, ¿qué hacés acá? Te vas ya, te vas. ¿Qué te pusiste en la cara? Una máscara para jugar a los monstruos. Y solamente podemos jugar nosotros dos. Porque somos los únicos que tenemos careta. Perdón, a la refueles medio tarada, ¿sí? Sigamos jugando. Dale, dale. Perdóneme, chicos, me olvidé. Tengo algo que hacer. Natalia, vos sos imbécil. Se puso a rimar por tu culpa. ¿Cómo se te ocurre ponerte esta máscara, nena? Lo hiciste para molestarlo a él, ¿no? No. No, yo le juro que no. Yo nada más quería jugar. Aquí no hay ningún papel con datos de Sandra. Bueno, seguí revisando, Felipe. Estoy seguro que ese tipo no es quien dice. Y las pruebas tienen que estar acá. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué hacen en mi cuarto? Eh, estábamos... Estábamos revisando todo. ¿Por qué? ¿Cómo se atreven a revisar mis cosas? Y a meterse en lo que no les importa. ¡Claro que nos importa! Yo no me trago el cuentito de que usted es Rafael Sander. ¿Y Bauti cree que...? Bueno, los dos creemos que usted se hace pasar por él. Déjense de pavadas. ¿De dónde sacaron semejante estupidez? Por supuesto que soy Rafael Sander. Si usted es el verdadero Sander, tiene que tener una quemadura en la cara, ¿no? Me estás agotando la paciencia, Bautista. ¡Básanse de acá! Sí, nos vamos, vamos. ¡Yo no me muevo de acá! Hasta que usted no me muestre su cara. ¡Basta! ¡No! ¡Basta nada! ¡No, no, no, no! Grisa, llanto, ¿qué me pasa? No me entiendo, estoy cambiando. Siento, gano, pierdo, busco, viva el mundo, está en mi puño. Hay un buen duro con mis sobres y mis sin salidas. Mis salidas. No me siento más, un chico no me vacú, más sentidas. Reverde, un chico difícil, para probar lo que quiera me tengo que equivocar a mi manera. Reverde, un chico difícil, para crecer por mi cuenta. Es hora que sea yo mismo, es hora que sea yo mismo, que me duela, reverde, un chico difícil. Se me escapa el pelotero, los ojitos chocadores. Todo tiene mil colores, viva el mundo, está en mi puño. No quiero penetrar mi sol y que me diga que sé, que hacer. Si hace grande, quiero pista y que me dejen que correr. Reverde, un chico difícil, para probar lo que quiera me tengo que equivocar a mi manera. Reverde, un chico difícil, para crecer por mi cuenta. Es hora que sea yo mismo, es hora que sea yo mismo, que me duela. Rebelde, un chico difícil, rebelde, un chico difícil, rebelde. No, 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 chico difícil, rebelde. Al final son más bestia que yo, nena, ¿cómo le podés decir una cosa así? Y bueno, yo que sabía que a los monstruos les gustaba jugar a juegos de persona. Pero Natalia Rafael es una persona, ¿entendés? ¡Niñuelos! ¡Niñuelos! ¿Por qué no me habré quedado encerrado en mi cuarto? Estaba solo, pero por lo menos nadie me la asmaba. ¿La verdad es lo que dice Rafael? Nosotros no hicimos nada, Luz. Bueno, yo hice todo, ¿y qué? ¿Qué te pasa, Bautista? ¿Por qué? Porque ese tipo es un mentiroso y no voy a parar hasta descubrir toda su verdad. Bautista, vení para acá. ¡Bautista! ¿Qué pasó, chicos? Luz, yo me puse la careta de monstruo, nada más que porque quería jugar. Bueno, bueno, está bien, quédate tranquilo. Venga. Mirá, él se va a dar cuenta de que, de que lo hiciste sin querer, en serio. Aprender a convivir es un poco difícil, pero lo vamos a lograr, ¿no? No, nunca lo vamos a lograr. Luz, él está re enojado con nosotros. ¿Qué? 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 ¿Qué no vas a hacer? Acá hay mucha carne tierna. Los voy a llevar a la cabaña de Paul. Así los cocino en el horno con papas. ¡No, mamá, sacame, está pita, es horrible! ¡Cállate tranquila! Mi papá dice que los duendes no existen. Entonces, ¿de quién es? ¡Duende idiota! ¿Qué haces perdiendo el tiempo en lugar de trabajar? ¿Dónde estás, Paul? ¡A trabajar, te dije! ¡Sí, señor, sí! Te salió re bien el truco, Doc. Es que es re fácil imitar a Paul. ¡Vamos! ¿Cómo es así que juega a la pelota en la canchita? ¡Ay, también eso duele! Bueno, chicos, ahora no hay tiempo para explicaciones. ¡Vamos! ¿Qué haces acá? Bueno, vine a pedirle disculpas por lo que pasó con los chicos. No quiero saber más nada de ellos. Pero, por favor, escúcheme... ¡No! Se acabó. Tan valiente que parecía y termina teniéndole miedo a un grupo de chicos. No me provoques, por favor. No, no, está bien, pero... Usted tiene que pensar que es normal lo que pasó. Si Bautista y Felipe entraron acá para revisar todo es porque... porque no confían en usted. Yo no les di motivos para que duden de mí. Bueno, sí, ya lo sé, pero... Pero usted es un extraño, en definitiva. Mire, los chicos vienen de la calle y están acostumbrados a que los traicionen. Por eso reaccionan así. Simplemente por eso... Yo no tengo por qué demostrarles nada a esta altura de mi vida. Está bien. Está bien, lo entiendo. Les juro que lo entiendo. Pero... Pero si usted logra enfrentarlos y conquistar sus corazones va a ser lo más hermoso que le va a pasar. Camila escuchaba con tristeza cómo la gente se reía y disfrutaba de la fiesta mientras ella seguía encerrada rodeada por los vestidos lujosos de sus primas. Si yo tuviera un vestido así ahora estaría en la fiesta con mi príncipe azul. No, Camila, no sueñes. Esto no es para vos. Y olvídate de él para siempre. Pero aquel vestido brillaba con una luz especial. como si le dijera ni mate soy para vos. ¿Y por qué no? Comprobármelo no hago nada malo. Bueno, mejor me lo saco antes de que me descubran. Aquí nadie me va en contra. Si supieran lo aburrida que son estas fiestas no me harían venir. ¿Quién? Hola. Qué historia más romántica. Ay, ¿y ahora qué pasará? Y el chico la besa a la chica y la chica se va. Camila, Camila, Camila. ¿Qué? ¿Qué es él? ¿Pero cómo sabes que es el Lu? ¿No escuchaste lo que dijo la bibliotecaria? Dijo que cada vez que llega tu amor imposible se pone a charlar con ella. Todas las personas que llegan se pone a hablar con ella, Lu. No. No. Camila, mirá. Mirá. Se sentó en la mesa de la ventana. Mirá, Camila. ¿Puede ser a él? ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Qué tal tu apuro? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Se va de acá! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Vengo a ver a Rafael? No, Rafael no la va a atender. Fuera, adiós. Me parece que sí me va a atender. Este chico sabe quién es el hijo de Rafael. ¡Va de acá y se lleva a este chico! Si Rafael pierde la oportunidad de saber quién es su hijo por su culpa se va a arrepentir a eso. Pero por favor, Paula, cábelá. Primero fue Olivia, después fue Nacho, y la de este. ¡Se va! Pero le estoy diciendo la verdad. Tiene que creerme, Enzo. ¡Se van los dos! ¡Ay, pero suéntenme! ¡Se van, se van, se van! ¡Mi imbécil, mi imbécil! No aprende más esta mujer. Ese infeliz no me va a arruinar los planes. Bueno, yo ya vine, ya hice todo lo que tenía que hacer, así que ahora me... ¡Shh, shh, shh! Vos no vas a ninguna parte. Yo no podré entrar, pero vos sí. Pero ese tipo me va a sacar a patadas, ¿no? ¡Shh! ¡Cállate la boca! Yo conozco muy bien la casa. Te voy a dar un plano para que pueda llegar hasta Rafael. ¿Y qué le digo? Y le decís que me recibe inmediatamente. Te contás que conocías a Babi, pero que yo te encontré. Bueno, pero si esto falla, solo me abro y no me... ¡Shh! ¿Qué más, eh? ¡Cállate la boca! Ven y vamos para el patio que vas a entrar por la puerta de atrás así nadie te ve. Ven y también. ¡Luz! ¡Chicos, vengan a ver lo que hay en la sala! ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¡Una cama elástica! ¡Qué copado! A ver, déjame saldar, déjame. ¡Dime, déjame! ¡Qué bueno! ¿Qué trajo esto? No sé. Yo la traje. Un regalo para ustedes. Yo sé que no está resultando fácil vivir todos juntos. O desconfiamos unos de otros. O decimos cosas que nos lastiman. Pero yo estoy convencido que eso es porque apenas nos conocemos. Y estoy seguro que con el tiempo las cosas van a cambiar. Bueno, ¿entonces no estás enojado con nosotros? No. Para nada. Yo quisiera que tratemos de ser amigos. ¡Sí! ¡Yo quiero estar tu amiga! Amigos. Yo también. ¡Vamos! Amigos. Amigos. Yo nunca voy a ser tu amigo. ¿Qué mirás? Mascarita. ¡Me estás cansando! ¡Bájelo! ¡Rafael, bájelo! ¡Bájelo! 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 Perdónenme. Ese chico me saca de las casillas. ¡Bájelo! 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 El delincuente no me va a creer. No, Moco. Nadie se tiene que enterar. Pero vos estás loca. Se va a enterar todo el mundo. Moco. Vamos a salir en los diarios, en las revistas y hasta en la televisión. Imaginate. Bernardita, la casa duendes. Vos, ni se te ocurra moverte de acá. Voy a buscar mi cámara de fotos y mi filmadora. Moco, vamos a ser multimillonario. ¡Vamos! Tú tenés que hacer algo rápido. Por favor.